El Partido Nacionalista Vasco viene hablando no solo con el gobierno, no solo con la ministra y el propio presidente del gobierno, sino también con sindicatos y con la patronal de este tema desde hace ya años, pero muy intensamente en los últimos meses. Y todos ellos saben, todos estos agentes saben que era importante para nosotros que hubiera reforma, más reforma de la reforma que una derogación propiamente dicha, y que en esa reforma de la reforma el ámbito vasco de acuerdos laborales debía prevalecer. Es en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y trabajadoras vascas y en absoluto supone un menosprecio a lo que se pueda conseguir en el resto del Estado ni una devaluación de los derechos que vayan a tener los trabajadores del resto del Estado. Simplemente dejar claro que aquí hay un ámbito vasco de relaciones laborales que hay que respetar.